Emma Bain, que es todo el final. Campeonas y campeones del cambio, vamos a comenzar unos talleres que cambiarán su vida para siempre. Profundizaremos sobre temas que nos afectan personalmente y también a nuestra sociedad. Racismo, autoestima, resiliencia, sexo, género. Trabajaremos cómo romper los estereotipos que nos han limitado a través de los años. Estos y otros temas los veremos de una forma... ¡Aburrida! No. Para que la clase sea entretenida y nos cuidemos del coronavirus, usaremos distintas herramientas que nos ofrece la web. Incluso hemos creado nuestro propio programa de radio con muñequitos. ¡Ah, sí, claro! Radio Chance. Además, tenemos videos criollos, aplatanao, hecho especialmente para ustedes. Para que conecten más con los contenidos. Ustedes ven, esto es una chulería. Teleisis Juntos. ¡A notici 10 NU conectanas! ¡A notici 10 NU, el trabajo de la clase deilos, a la ciudadлон calidad de 500 o mesmo no no no! Gracias por ver el video.